Osanna, Cristo y María por callejas y plazuelas, arcoíris de antifaces, aromas de primavera, incienso, flores y esparto de chicotaz costalera, esparto de largas colas, iluminarias de cera. La noche, la noche sabe a silencio y a marcha campanillera, a madera de capilla y a tambor con bordonera, cada estación con su duende de procesión compradiera. Sevilla siempre en sus sillos sabiendo estar y a la espera de que el quejido de un lamento en sus entrañas la giera cuando arrojan los balcones oraciones aeteras que se clavan en el yunque de la nostalgia fragüera. Que Dios te salve Sevilla por rezar a tu manera. Que Dios te salve Sevilla por rezar a tu manera. Que Dios te salve Sevilla por rezar a tu manera. Que Dios te salve A ser de otra hechura Que esa mirada A ser de otra hechura Solo la puede A ser de otra hechura A ser de otra hechura Tu hermosura A ser de otra hechura A ser de otra hechura O hermosura